El Banco Popular y de Desarrollo Comunal presentó este lunes un producto especial de readecuación de créditos para los clientes de esta entidad con problemas de endeudamiento y así puedan mejorar su situación financiera y la de sus familias. La iniciativa se enmarca en las acciones de la Estrategia de Crecimiento, Empleo y Bienestar lanzada en septiembre y promovidas por el Poder Ejecutivo para que las personas endeudadas puedan sanear sus finanzas. El producto de salvamento está dirigido a personas físicas y jurídicas que posean al menos una operación de crédito con el Banco Popular y que cuenten con un ingreso demostrable. El objetivo es refundir en una sola todas sus deudas, mejorando el plazo y la tasa, lo que significa una disminución en la cuota que mensualmente pagan. Tanto empleados públicos y privados, pensionados y personas que generan sus propios ingresos aplican para esta iniciativa. La refundición de deudas en crédito personal será sólo para operaciones con el Banco Popular y en el caso del crédito hipotecario abarca también otras entidades financieras, casas comerciales, ventas a crédito, deudas con prestamistas otorgadas con garantía real e inscritas en el registro de la propiedad. De forma tal que este programa, impulsado por el gobierno costarricense, calza la perfección dentro de nuestros objetivos de protección y emparo al sector laboral de nuestro querido país. El Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en cumplimiento de su misión, vean qué importante, es una misión que se estableció hace 50 años en que se promulgó la ley de creación de este Banco Popular, de brindar protección económica y bienestar a la población trabajadora en apoyo, en este caso, a las medidas de reactivación económica promovidas por el gobierno de la República. Ya habrá muchas personas que podrán venir a la institución para buscar esas reeducaciones, esa fundición de deudas, lograr bajar la tasa de interés, probablemente cambiar el plazo y también lograr tener una cuota más manejable, una menor cuota. Para acceder a este refinanciamiento de deudas en el Banco Popular, las personas pueden acercarse a las oficinas comerciales que tiene la entidad en todo el país y solicitar el estudio correspondiente. En Pérez Celedón hay dos, una en Daniel Flores y otra en el centro de San Isidro del General. Es importante recalcar que por el momento este programa está dirigido a clientes de crédito de la entidad, pero en una siguiente etapa se valorarán propuestas para personas no clientes. Los clientes que refundan solamente deudas con el Banco Popular podrán acceder a un crédito fiduciario de hasta por 15 años plazo, mientras que si la refundición es con otras entidades, también deberán tener una garantía hipotecaria con plazos de hasta 30 años. La tasa varía según el tipo de crédito, así como las particularidades de cada uno de los casos.